Me he levantado muy tarde, sin un domingo vulgar Hoy me quedo de presaca, no me quiero liar Pero un amigo me llama y me intenta convencer En la Alameda Profunda, sé que voy a caer He llegado muy temprano, es otra forma de ver La fiesta está en mi casa, no me quiero mover Pero un amigo me llama y me intenta convencer En la Alameda Profunda, sé que voy a caer En la Alameda Profunda En la Alameda Profunda En la Alameda Profunda Sé que voy a caer ¡Animal! Ando confundido, no sé conseguir Que mis padres y mis chicanos se preocupen por mí Ahora llamo al amigo Y lo intento convencer ¡Venga! En la Alameda Profunda ¡Venga! 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 En la Alameda Profunda ¡Venga! ¡Venga! En la Alameda Profunda ¡Venga! ¡Venga! Todos vamos a caer Gracias, un placer